¿Cuáles son las preocupaciones que han salido en la sala? ¿Cuáles son los que han salido en la sala? Bueno, gracias, gracias a todos por estar aquí. Lo explicaban muy bien Lorena y Mati. Nuestro objetivo era, sobre todo, y con este producto que intentamos presentaros, era sobre todo crear conciencia y sensibilizar a todo el mundo, y especialmente a los operadores jurídicos, de qué significa un niño de 0 a 6 años. Porque era la preocupación que el equipo tenía cuando nos llegaban algunas resoluciones judiciales. Si salís con más dudas de las que teníais al entrar, buen trabajo hemos hecho. Era la idea. No se trata de colgar para nada la toga, al revés. Se trata de, desde dentro, intentar que las políticas puedan cada vez más llegar al legislador de otra manera, que podamos cambiar poco a poco la sociedad y la manera como decidimos las cosas cuando estamos hablando de infancia. Si hemos conseguido algo de esto, empezamos muy bien. Agradecer al equipo. Ya habéis visto el nivel de los técnicos del equipo y el trabajo inmensísimo que han hecho. Yo agradezco en especial a Lorena y a Esther, que han moderado la comunidad de práctica este año y en este proyecto, pero muy especialmente a Lorena por el gran, gran trabajo que ha supuesto montar todo este dispositivo hoy. Y poca cosa más. Sé que también nos acompañáis gente de otros territorios. Aquí aprovecho para deciros que sí, aunque la jornada la habíamos previsto inicialmente en catalán, hemos cambiado el idioma porque somos gente tolerante, somos gente abierta. Que tenemos un objetivo claro y es comunicarnos, comunicarnos y entendernos. Así que, gracias a la gente que está por aquí en Andalucía, Esquerricasco, País Vasco. Y yo, sin más, paso la palabra a la subdirectora. Buen día a todos. Buenos días. Felicitar en primer lugar y muy sinceramente al equipo, al equipo de asesoramiento técnico del ámbito civil. Hoy sí me he llevado una conclusión importante en la jornada de hoy, es que realmente, como equipo y como grupo de profesionales, yo me levanto el sombrero. Algunos de vosotros me conocéis y me habréis visto en otro tipo de jornadas muy diferentes a esta. Mucho más jurídicas, organizativas, mucho más de gestión económica y de presupuestaria. Me dedico básicamente a esta otra rama de lo que es el servicio público y me encanta. Me encanta poder venir a estas jornadas. Me encanta poder decir que tengo un equipo en la subdirección general formada por cuatro servicios, uno de ellos representados aquí por Mercé y todos sus profesionales. Insisto, me encanta poder decir que para la Administración Pública, para el Departamento de Justicia en concreto, contamos, disponemos de unos profesionales que no solo llevan a cabo su trabajo diario, que es auxiliar a los juzgados, dando asesoramiento y haciendo seguimiento de todos aquellos asuntos contenciosos que los jueces y magistrados deciden que tienen que pasar por sus manos, sino que además dedican su esfuerzo y su tiempo a avanzar, a crear nuevo conocimiento, a poner a disposición no solo de operadores jurídicos, de profesionales de la abogacía y profesionales técnicos como trabajadores sociales y psicólogos, sino también a las familias, que cada vez son mayoritarias, tristemente, que se ven inmersos en procesos de separación, lo que hay que realmente tener en cuenta en ese momento conflictivo. Ni pensar en papá ni pensar en mamá, sino que son papá y mamá. No son él ni ella, sino que el nene o la nena se ven afectados por esa situación que realmente es tan difícil de pasar en ese momento para ellos como adultos, pero que no pueden pensar en ellos, sino que tienen que pensar en el niño, en el infante. Hoy pensaba la palabra infante. ¿De dónde viene? Infante. No me lo había planteado nunca, ya digo, soy de otra rama, no de la parte de psicología. Infante, clarísima, ¿no? El origen de infante. Me encanta la etimología de la palabra. ¿Cuánto nos enseña la etimología de las palabras, el latín, el griego? In, que no. Infante, fono, fonía. Está claro. Un niño, un infante es aquel que no sabe no hablar, como sería estrictamente la traducción de la palabra, sí, pero que sí que no sabe con la palabra expresar sus sentimientos de forma adecuada. Por eso tan importante es tener en cuenta de cero a seis años, y yo he aprendido hoy muchísimo, y por eso digo, y sigo diciendo que me encanta venir a estas jornadas, realmente un niño de cero a seis años no es capaz de expresar adecuadamente con palabras, con fonía, aquellos sentimientos que lleva tan adentro cuando está inmerso en una separación entre papá y mamá. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos los presentes. Realmente, si el éxito de una jornada se mide por el porcentaje de ocupación de plazas, os aseguro que esta ha sido del 150%, porque hay gente que no ha podido ser admitida por falta de capacidad o por demasiado entusiasmo, lo que sí que me comprometo, eso sí, como responsable en estos momentos de estas áreas, seguir adelante o intentar que el impulso y que las ganas de seguir adelante con este tipo de estudios y análisis se mantenga, y no solo se mantenga, sino que pueda ir más allá. Hay que agradecer también al centro de estudios su vinculación con todo este proyecto, pero sobre todo al equipo de personas que trabajan para y por los jugados, pero sobre todo en beneficio del menor, en beneficio del niño, del infante. Infante, posteriormente, ya pasó a tener otro significado que todos también tenemos muy presentes, el infante, la infanta, ¿no? El niño legítimo, el hijo legítimo, el hijo legítimo, de aquí infante, y cuando hablamos del infante doña Dontal o de la infanta doña Elena, es el hijo legítimo en separación con los ilegítimos de la nobleza ciudadana. Muchísimas gracias de nuevo y paso la palabra al Narcís, que nos va a explicar la APP exactamente en qué consiste. De acuerdo, y gracias por venir a todos. Hola, buenos días, buenas tardes casi ya. Más que explicar la aplicación, casi casi que lo que tendría que explicar es por qué se hace una aplicación. Entonces, aquí hay que saber de dónde viene. Se nos pidió cuál era la mejor forma de presentar un estudio. Y cuando nos presentaron el estudio, lo que vimos es que era simplemente información. Como bien defendía hace unos momentos Lorena, no se trata de una calculadora, no se trata de una fórmula mágica. O sea, en principio no se trata de una aplicación que te va a dar ningún tipo de resultado. Entonces, ¿por qué una aplicación? Pues nos dijeron cómo presentamos esta información. Obviamente el papel es el método tradicional. De hecho, con mirar la sala, lo que usáis la mayoría son papeles. Pero el papel no siempre lo tienes a mano. El siguiente paso normalmente es, pues vamos a hacer una página web donde mostrar toda esta información. Y parece muy lógico hacer una web al respecto. Pero realmente lo que todo el mundo tiene al lado cuando tiene que... Bueno, en cualquier momento de su vida es el móvil. Por lo tanto, tenía bastante sentido buscar que la información estuviera lo más cerca posible de las personas. Y aquí cuando hablamos de personas hablamos de todos los posibles usuarios. Inicialmente se nos dijo que los usuarios deberían ser los jueces. Pero inmediatamente, obviamente hay una extensión a los abogados. Y creemos nosotros que también la parte más importante es que llegue a los clientes finales. Es decir, a los padres y a las madres. Hablamos de información y hablamos de separaciones en conflicto. Lo que puede atenuar un poco un conflicto es la presencia de la información. Se ha hablado mucho y he oído y me he visto muchas veces en la situación del desconocimiento que hay por parte de los padres de qué está viviendo el niño y qué necesita el niño. Entonces, cuando hicimos el estudio de cuál era la mejor forma para presentar la información, dijimos una app. Y entre otras cosas, porque una app es muy fácil que llegue a todo el mundo, incluidos los padres. Entonces, destacar lo que ya he dicho, no es una calculadora, solo va a presentar información. Y esperamos que esta información se pueda compartir y mucho. Es una problemática social. Todo el mundo que la ha vivido tiene sus ideas, ha tenido sus fuentes. Y a la hora de compartir estas fuentes, cuando alguien nuevo cae desgraciadamente en una separación, se hace difícil recordar de dónde saqué, qué página web o en qué sitio encontré una determinada información. Cuando se comparte algo en Internet, siempre decimos que es en futuro. Es decir, te pasaré el enlace y hablamos siempre en futuro. Mientras que cuando estamos trabajando con aplicaciones, siempre es en presentes. Te paso la aplicación y si ya la he desinstalado, es igual. La busco y te la paso en el momento. Con lo cual, vimos que era muy importante que el método permitiera compartir fácilmente y, por lo tanto, la aplicación creíamos que era el método ideal. Después, hablando un poco de lo que va a haber en la app. En la app van a haber unas ilustraciones muy bonitas que se han hecho. Y lo que vamos a intentar es que la app dé respuesta a toda la gente que necesita usarla. Hay gente que mirará toda la información una primera vez y después necesitará hacer consultas rápidas, sobre todo jueces, abogados, y hay gente que necesitará, simplemente por calmar su ansiedad, consultar una y otra vez la misma información y, si puede ser, desde distintas formas de presentarla. Así que presentaremos un poco la guía tal como me la presentaron diseñada, como si fueran papel, con unas ilustraciones, unos apuntes de cómo se encuentra el niño, qué necesidades tiene, y después lo reforzaremos alargando esos textos, que primero es básicamente un gráfico, o sea, vas viendo la evolución del niño, tú eliges tu etapa, por así decirlo, lo que estás centrando en ese momento, y ves ese resumen. Después, pulsando sobre ese resumen, accedes a lo que es el texto, a la explicación de un poco todo lo que hay detrás, y hemos querido reforzarla, también añadiendo unos vídeos, en los que un profesional de cada, bueno, de los diferentes sectores que intervienen, pues habla de esa edad en ese momento. Sobre la aplicación, poco más, no hay mucho más que decir. Va a tener sus métricas para poder ver qué tal evoluciona, qué seguimiento tiene, qué uso se le da, y esto quizás sea importante de cara al futuro, a poder ver si realmente una aplicación es el mejor método para acercar esta información casi judicial a la ciudadanía, o si es mejor una página web, o si el papel toda la vida es el método para la próxima. Por mi parte, nada más. Pues os parece que cerramos. Un último apunte al equipo ALEATAF. Recordad que tenemos la foto de equipo ahora, o sea que no se me vaya nadie, por favor. A los demás, de nuevo, gracias. Gracias. Aplausos.